Don't give it away Tómalo todo, sabe que es ahora Fue una doble copa, no tiene jarabe, pero tiene sabor a guau Marcas de ropa, cuélgale etiqueta, esa no se la quiero sacar Arranque la ropa mientras que lo hacíamos, no me quería sacar Yeah, somebody tell me what I'm put on Don't be touch my shit, you know what I'm put on Don't be touch my shit, te comemos crudo Si me quieres sacar, yo pregunto, juro Y estar con eso, tú mejor ni me incluyo Veo los besos a pesar de mi orgullo Ya no fuimos, yeah, yo a pesar de los reales En estos momentos lo que se me hace mucho Yeah, cuando relax She told me to relax Yeah, told her to relax Yeah, she know I can read her licks La verdad es como iru, babe She knows she cute, she knows she cute She knows she cute, cool, cool She knows she cute, she knows she Solo cuánto, peace and cute She knows she cute, cute, cute She knows she cute, cute, cute Tengo una pliki Y cuando es puta, solo se pum She knows she piki, a donde es puta She knows she cute, she a cutie Panties rosas como Tosi Wow, okay No le gusta el rap pero le gusta mi music Wow, okay No hablo de pata cuando hablo de un fusil Yo, okay Hablo de plata y no hablo de la muni Ah, okay ¡Suscríbete al canal!